Bienvenidos a Inversión y Desarrollo y un saludo a nuestra audiencia en los 32 países del continente americano de América Latina y el Caribe. El día de hoy abordaremos el tema Chile potencia latinoamericana, para lo cual nos acompaña el señor Presidente de Chile, don Eduardo Frei del año 1994 al año 2000 y dos veces senador. Bienvenido a Guatemala a Inversión y Desarrollo y a este Guatemala Investment Summit 2013. Muchas gracias por esta oportunidad. Señor Presidente, usted es una persona con una amplia experiencia. ¿Qué significan los acuerdos de la concertación para Chile y que son un ejemplo para muchos países en América Latina y el Caribe? Bueno, lo más importante es que nosotros no solamente construimos una coalición para volver a la democracia, que era el objetivo primero y central de nuestra asociación, sino que en la medida que fuimos trabajando en los años 80 en plena dictadura, fuimos construyendo una gran mayoría política que nos permitiera ganar el previsito del 88, retornar a la democracia, construir una democracia sólida y dar un vuelco a lo que ha sido la historia de esos años. Chile es un país que siempre tuvo un régimen democrático, la única experiencia traumática fueron los 17 años de la dictadura, que marcaron a fuego al país y por lo tanto como una conclusión de todo ese periodo se genera este gran acuerdo que era reconstruir la confianza en Chile, volver al diálogo, no cometer los errores del pasado, entender que estamos a los inicios ya de los 90 de una globalización que se nos venía encima, disminuir la pobreza, o sea, teníamos objetivos realmente muy contundentes y para eso y para realizar esas tareas necesitábamos una coalición política que nos diera mayoría en el gobierno, nos diera mayoría en el parlamento, nos diera mayoría social y política y nos permitiera enfrentar el desafío de primero reconciliar a Chile, segundo construir el desarrollo, construir una sociedad moderna, terminar con la pobreza, todos los grandes desafíos que tenemos con nuestras naciones y creo que si uno mira en perspectiva estos 20 años que nos tocó gobernar, porque gobernamos desde el 90 hasta el 2010 y esperamos este año a fin de año nuevamente a partir del 2014 seguir gobernando como coalición, se produjo un interregno de cuatro años en que ha gobernado los partidos de derecha en Chile y poder seguir con las tareas que tenemos hoy día, no son las del 80, no son las del 90, ni siquiera las de 2000 porque el mundo cambia muy rápidamente y los desafíos son totalmente distintos, así que, pero para cualquiera de esas grandes alternativas y decisiones que tenemos que tomar hoy día, si no hay coalición política que le dé gobernabilidad al país, no hay alternativa y el ejemplo de América Latina es en muchos casos muy negativo, porque vemos que se han destruido los partidos políticos, que los parlamentos no funcionan, que los poderes judiciales dependen del Ejecutivo, los países hoy día están casi más proteccionistas que antes, muchos los países, hay una excepción hoy día con la alianza del Pacífico, pero realmente para todas esas tareas la gobernabilidad es central, muchas veces uno habla de gobernabilidad y toda la gente cree que son palabras muy rebuscadas, pero es tan simple como tener poder del Estado, tener un poder ejecutivo, tener un poder legislativo, un poder judicial, tener prensa libre, tener instituciones que funcionan, tener una participación del sector privado, tener sociedad civil organizada, en fin, todas esas grandes tareas que demanda el mundo hoy día se construyen a partir de una mayoría política que gobierna, porque, a ver, ¿cómo le explico? Siempre dicen que Chile, que es un modelo, que todo, Chile es una experiencia que hemos construido los chilenos en base a los sufrimientos del pasado. Pero muy importante, presidente, usted ha hablado de voluntad política, ha hablado de acuerdos, de diálogo, de proceso, de visión de futuro, pero fueron los chilenos los que lo construyeron, sin la intervención de extranjeros. Ahora, ¿cómo ha sido ese proceso de desarrollo? Porque en su mandato Chile estuvo creciendo a un 7.8% sostenido, donde hubo un combate a la pobreza, un desarrollo rural y vemos que no importa si los gobiernos políticamente son de derecha, de centro-izquierda, el país tiene un rumbo en ese sentido hacia la senda del desarrollo. Claro, el punto central es que nosotros tuvimos la mayoría popular y los chilenos nos dieron los votos a nuestra coalición para mantenernos 20 años en el poder. Y es muy difícil en América Latina que una coalición política se mantenga 20 años, porque eso permite definir políticas a largo plazo. Le doy un claro ejemplo. El gobierno del presidente Erwin, que asume y hace el proceso de transición en Chile, fue un gobierno que tenía que reconciliar al país, que tenía que terminar con las violaciones a los derechos humanos, que tenía que reconstruir el tejido social destruido, etc. Cuando yo llego al gobierno, tenía otra tarea. Y una de esas tareas era hacer una reforma judicial que esperaba 100 años. Pero esa reforma judicial, desde que empezamos a diseñarla con los académicos, con las universidades, con los partidos políticos, con la sociedad civil, después llegaron los proyectos al Parlamento, los aprobamos y después la empezamos a aplicar en el país en forma gradual. No la desarrollamos en todo Chile, cuatro años. Al final fueron siete años de trabajo. Si hubiera llegado al 2000 un gobierno distinto que hubiera dicho todo lo que se ha hecho ahora hasta malo, hubiera destruido todo. Porque también en América Latina llegan los gobiernos y se sienten que descubrieron la historia, descubrieron la rueda. Somos la historia, nosotros vamos a construir la historia. Todo lo que pasó antes no sirve para nada. Entonces así no se puede construir un país. Porque la política ha estado en salud, en educación, en justicia, en todos los temas, a veces toman uno, dos o tres gobiernos. Entonces esa continuidad que ha dado la concertación en Chile ha permitido que seamos en lo que estamos hoy día. Importante mantener esa línea de mediano y largo plazo. Chile, presidente, ha combatido muy bien la pobreza y la pobreza extrema. ¿Qué debemos hacer como Guatemala y los demás países de América Latina para radicar estos grandes males que tenemos? Bueno, el tema de la reducción de la pobreza, y yo he escuchado ayer el presidente cuando decía que hay que terminar con la de nutrición, por ejemplo. Son sinónimos de un mismo problema. O sea, la falta de oportunidades de sectores importantes en nuestras poblaciones. Y eso yo creo que se hace básicamente con un esfuerzo central. O sea, combatir la pobreza es una tarea del Estado. Pero, para que el Estado sea eficiente y tenga los recursos adecuados, hay tareas que tiene que entregarle al sector privado. No, porque cuando uno es presidente le piden salud, le piden educación, vivienda, camino, aeropuerto, puerto, taca, 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 20 cosas. Y cuando usted llega al gobierno y le dicen, este es el presupuesto que tiene, ¿alcanza para hacer todo eso o no? Entonces usted tiene que priorizar cosas. Pero al priorizar usted dice, yo puedo incorporar la inversión privada en servicios. Y por eso hicimos el sistema de concesiones que permite que los privados puedan hacer autopistas, puedan hacer aeropuertos, puedan hacer puertos, hoy día cárceles, hasta hospitales, hoy día estamos haciendo en Chile. Ahora, no significa que privatizamos la salud, como dicen algunos, no. El que gana la concesión construye, planifica y da todos los servicios y mantiene. Después llega una vez que está terminado, llega el Ministerio de Salud, se instala, o la Gendarmería y se instala en cárcel. O sea, ellos, el concesionario no hace los servicios de salud, ni hace, pone el edificio con todos los servicios funcionando, y se ocupa de eso. Y los médicos se dedican a la salud. No andan los médicos preocupados de que se hay que pagar las cuentas, o que el casino está funcionando, que la caldera está mala. No, eso lo hace un concesionario. El médico se dedica a la salud. Si eso lo hubiéramos planteado hace 20 años, nadie habría aceptado. Pero en la medida que esto se ha ido acumulando, ¿qué ha significado? Que el sector privado interviene también y participa en el desarrollo del país, en aquellos lugares donde no hay servicio. Y, como lo he dicho tantas veces yo, en el caso del agua potable, dicen que nosotros privatizamos el agua. Nosotros no privatizamos el agua porque el agua es un bien nacional de uso público. Lo que nosotros le dijimos, usted, señor, se encarga del servicio. Y usted me tiene que dar agua potable. No puede ser esta señora del sector rural que va a esperar 30 años para tener agua potable. No puede esperar 30 años. Tiene que hacerlo ahora. Y ese servicio se le va a pagar de acuerdo a una norma, de acuerdo a una regulación que está en la ley. Y está todo claro. Entonces, ¿el Estado se prioriza en qué? En aquellos bienes y en aquellas tareas que no participa el sector privado. ¿Cómo? Pobreza, educación, salud, vivienda, calidad de vida, etcétera, etcétera. Cultura, cuidado al medio ambiente, que son las tareas prioritarias de un Estado. Eso es lo que yo entiendo. Ya no es un Estado, como se dijo antes, el Estado del Bienestar, como ha sucedido en Europa. No es cierto que han quebrado los Estados del Bienestar hoy día porque ya no lo soportan los gastos. Un Estado, un Estado, básicamente, regulador, orientador y que toma decisiones, de acuerdo a las normas jurídicas del país, con instituciones que funcionan. Y ese es el trabajo en equipo que tenemos que hacer. Así es. Gobierno y sector privado y, por supuesto, todas las entes de la sociedad. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Presidente, usted ha sido a ser el orador principal de Guatemala Investment Summit 2013. Y esto no es por casualidad, es porque usted ha sido un estadista, porque tiene una visión de país, porque concibe que hoy somos parte de una aldea global y porque tiene resultados concretos. ¿Cómo las inversiones privadas ayudan a la generación de millones de empleos, a reducir la pobreza, pero también al aprovechamiento de los recursos naturales, como lo ha hecho Chile, de la minería, los recursos hídricos, recursos petroleros, el área forestal? Es decir, que hay fortalezas y potenciales en nuestros países que debemos aprovechar para salir del subdesarrollo en que estamos y Chile lo ha logrado. Mire, aquí en General América Latina nos debatimos en los extremos. Hay algunos que creen que todo tiene que hacerlo el Estado y el gobierno, y otros que piensan que todo lo tiene que hacer el mercado, el mercado como el ente que hace todo. Y ninguna de esas verdades es total. Hay que complementar. En el caso de la minería, le puedo decir con responsabilidad, en los años 60, el presidente Frey, mi padre que fue presidente de Chile, ¿qué planteó? Chileanización del cobre. En esa época había solamente compañías mineras extranjeras. Y se hizo la chilenización y los recursos que puso el Estado para pagarle a la empresa, básicamente empresas americanas y canadienses, lo usaron para reinvertir y ampliar las minas. Y en ese momento, Chile fue parte del 50% o más, en algunos casos. Después se nacionalizó el cobre. Todas las empresas estatales. Bueno, han pasado los años, ya han pasado 40, 50 años. ¿Y cuál es la realidad hoy día? Volvimos a lo que hizo el presidente Frey en los años 60. Hoy día el 40, 45% del cobre, manejado por empresas chilenas. Y el otro 50% manejado por empresas internacionales. Es un complemento, porque se requieren grandes inversiones y grandes tecnologías. En minería en Chile tenemos hoy día proyectos de inversión por más de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Pero, ¿tiene el Estado chileno los recursos para invertirse en 100.000? No, no los tiene. Pero puede hacer la mitad. Puede hacer el 50%. Por eso Codelco, que es la empresa chilena más grande a nivel mundial, esa empresa tiene una cantidad importante de procesos y además el Estado aporta para poder hacer esas inversiones. Entonces, esa complementación tiene que darse en todos los sectores. Porque como decíamos antes, si como no puedan servicios, tampoco voy a hacer todas las inversiones. Además, nosotros necesitamos inversiones de países que tengan nuevas tecnologías. Hoy día necesitamos inversiones de productos tecnológicos, necesitamos inversiones de productos elaborados, que podamos refinar nuestros productos. Para que obviamente generemos más fuentes de empleo. Exactamente. Hoy día, por ejemplo, la verdad es discusión es que en el mundo asiático hay muchas refinerías que no tienen carga. Entonces, muchas mineras nuestras en América Latina se refinan allá. ¿Por qué no lo hacemos acá? Entonces, esas tareas requieren una complementación muy fuerte entre el sector público y el sector privado y lo que es la globalización. Lo que significa estar insertos en los mercados, lo que significa tener tratados de libre comercio para que esas inversiones puedan llegar. Y como lo voy a exponer en el Summit ahora, aquí hay una cantidad de inversión que está llegando a Chile producto de los acuerdos que tenemos. Porque no es solo acuerdos de libre comercio, es tratado de protección y promoción de inversiones. Es tratado de doble tributación, muy importante. Porque si las empresas tienen que pagar impuestos en los dos países, en el país en que están trabajando, y en su sede, tampoco van. Y se disminuyen las inversiones. Entonces, todas estas cosas requieren, digamos, una confianza, requieren normas jurídicas claras y que todo el mundo las respete. Por eso juega un papel muy fundamental este Magnovento el Guatemala Investment Summit, que es un encuentro de inversionistas que se está realizando en este año 2013, porque lo ha aplicado Chile muy bien. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier país a nivel mundial. ¿Cómo promovieron la parte de la ciencia, la tecnología, la capacitación, la tecnificación, tanto en la juventud y también en la niñez? Chile, el año 90, tenía un ingreso per cápita similar al que tiene Guatemala hoy día. Y hoy día estamos en un ingreso per cápita casi 18 o 20 mil dólares per cápita, que la posibilidad es de llegar este año. Entonces, el país creció. Hay nuevas expectativas. Hoy día la gente quiere no solamente una segunda vivienda, la gente quiere tener automóvil. En Chile hoy día hay 25 millones de celulares. Somos 16 millones, 17 millones de habitantes. O sea que a todos los niños hay casi dos celulares por persona de promedio. Somos un país conectado a internet. O sea, estamos al borde del desarrollo y la gente quiere más. Hoy día una familia de clase media en Chile, que antiguamente estaba en la pobreza, quiere tener su hijo en la universidad, quiere tener veraneo, quiere tener calidad de vida, quiere vivir en un buen barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y eso cómo se consigue? No es fácil. Entonces, por eso que hay demanda. Por eso que el tema de esta campaña presidencial es la desigualdad. Entre los altos ingresos y los bajos ingresos. Porque en general, en América Latina, no tenemos buena distribución del ingreso. Y esa es una realidad. Entonces, esa es la gran tarea que viene ahora. Pero eso no era para plantearlo hace 20 años. Teníamos casi 40% de chilenos en pobreza. Había que sacarlo de la pobreza. No le íbamos a estar hablando en esa época. Hoy día, por ejemplo, hay un gran debate en educación. Este año estamos invirtiendo un cuarto presupuesto fiscal. El presupuesto fiscal de Chile son 62 mil millones de dólares. Un cuarto de esos son 15 mil millones de dólares que van a educación. Y el país asegura educación básica, educación media, kindergarten a todos los niños de Chile. Y en los años 90 había 200 mil estudiantes de educación superior. Hoy día hay un millón 200, un millón 300 mil estudiantes de educación superior. Hay 7 de cada 10 jóvenes que están en la educación superior, que es primera generación en la educación superior en la universidad. Y por lo tanto, ese es un desafío. Porque esa familia, seguramente, a lo mejor le puede pagar a un hijo, pero no a dos, a tres. ¿Y cómo va a sacrificar a usted? Entonces, tiene que haber becas. Se han desarrollado universidades activadas que se dedican muchas veces más al lucro que a la labor de la enseñanza. Por eso tiene que estar el Estado regulando. Esto no puede ser un tema de cómo pasa en todas partes del mundo. El Estado que pone las reglas claras. Entonces, como estamos en un mundo global, estamos en un mundo intercomunicado, todo se sabe al instante. Entonces, hoy día la gente dice, yo vivo en un país que tiene 20 mil dólares per cápita, ¿por qué no me toca? Usted explicaba acertadamente que no tenemos que inventar la rueda. Y eso es lo que no debemos hacer en Guatemala, ni en ningún país de América Latina ni en el Caribe. El desarrollo rural. He tenido oportunidad de recorrer bastante el interior de Chile y veo sus carreteras, veo sus municipios, su acceso al agua, sus parques, sus escuelas. Veo que hay empleos, pero también veo que se ha aprovechado mucho, como usted muy bien lo decía, los recursos mineros, recursos hídricos, el área forestal y otra serie de elementos. ¿Cómo ha sido ese proceso para alcanzar el desarrollo rural que tanto necesitamos, particularmente en Guatemala y en otros países de América Latina, donde en promedio vive alrededor de un 68 o 70% de la población? Bueno, aunque a algunos no les gusta, hay que reconocer las cosas. Yo creo que gran parte del proceso que estamos viviendo hoy día en Chile en materia agrícola y que hemos vivido en los últimos años, de transformarnos en un país que importaba alimento, a ser un exportador de alimento, estamos exportando más de 5 mil millones de dólares en frutas, en cereales, en vino, qué sé yo, más todo lo que se exporta en forestal. Pero hoy día tenemos un sector agrícola altamente competitivo a nivel internacional, grandes empresas también internacionales participando, y el Estado cumpliendo con su deber, haciendo agua potable, haciendo agua potable rural, en mi programa de gobierno junto con llevar el servicio de agua potable con inversión privada, también el Estado se ocupó de llevar el agua a los sectores rurales, llevar los caminos, es decir, la labor del Estado. Y eso ha permitido que haya un avance importante. En tecnología, servicios... Hoy día, no más allá del 20% de la gente trabaja realmente en el sector rural. Pero es un sector rural altamente competitivo. Altamente competitivo y altamente tecnificado, y que exportamos, exportamos a todo el mundo. Acabo de estar en China el mes pasado y ahí veía las cerezas, los arándanos, van a llegar las palta de Chile, las carnes, el atún y toda la industria pesquera. Eso ha sido un factor importante también de desarrollo del sector rural, que ha permitido incorporar un sector que está afuera del sector productivo. Es lo importante, los resultados están a la vista. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Presidente, gobernabilidad, seguridad, inversiones, creación de empleos, desarrollo rural, van de la mano del manejo de la conflictividad social. Hemos visto una escalada en la mayoría de países de América Latina. Y gobernar no es fácil. Usted muy bien lo decía. Y qué bueno que tiene la experiencia de su señor padre, también que fue un presidente que logró encauzar a Chile en conjunto con otros mandatarios en la senda del desarrollo. ¿Qué debemos hacer para manejar esa gobernabilidad, seguridad y el manejo del conflicto social? Llevar la institucionalidad, fortalecer el Estado de Derecho. Mire, el gran debate que hoy día es universal es el tema de cómo se pueden respetar los derechos de las comunidades, cómo se puede respetar el derecho a un medio ambiente limpio, cómo se pueden respetar las leyes laborales. Yo parto de la base que los países desarrollados hicieron su proceso de industrialización, estamos hablando del siglo XIX, comienzo del siglo XX, alguno. Pero en esa época, quién hablaba de medio ambiente, quién hablaba de protección de las aguas, quién hablaba de respetar las leyes laborales. Entonces hoy día, el desafío es, para poder desarrollarnos, poder hacer las inversiones, y yo creo que acá también se discute el tema de la minería, el tema de las centrales de energía, etc. Usted tiene que hacerlas, no puede dejar de hacerlas, pero tiene que hacerlas respetando las normas. Y para eso tiene que haber una institucionalidad, que existan las leyes, y el gobierno las respeta, y los privados que hacen las inversiones también las respetan. Porque es la única manera. Y si hay una diferencia, ahí están los tribunales, pero tribunales independientes, no dependiendo del gobierno central. No se trata que el gobierno defina esto de que el gobierno tiene que seguir, si se hace una industria o no se hace una industria. Eso no es de eso. El gobierno tiene que promocionar, y si llega un proyecto, tiene que decir que este proyecto cumple con las normas del país, en materia laboral, en materia medioambiental, en materia de todas las normas de los pueblos originarios, y entonces se desarrollan las inversiones. Pero lo que sucede acá es que muchas de estas ONG de los países desarrollados pretenden darnos indicaciones que hagamos lo que ellos no hacen. Y siempre detrás, con intereses también, porque no. No creo que haya nadie que esté trabajando por gratis. Estas ONG tienen detrás gente que la financia y gente que tiene también interés económico. Y eso se da, y eso se refleja en las inversiones. Yo cuando fui presidente hice central de hidráulica. ¿Por qué? Porque son las menos contaminantes, las de mejor desarrollo, menor costo de energía, y eso permite desarrollar el país, y las más costosas. Entonces, todas estas cosas que se discuten a nivel internacional, el país tiene que tener tranquilidad. Es decir, yo no me voy a someter ni a las presiones de una transnacional, ni me voy a someter a las presiones de grupos que no quieren el desarrollo a ningún precio, y que quieren que todo se mantenga igual. Pero sí quieren gozar de los beneficios. Son los desafíos que va creando el desarrollo. Y eso hay que hacerlo. Es importante que se lleven a cabo todos estos proyectos para generar ese desarrollo que cada país necesita. Presidente, Chile ha sido un gran jugador en conjunto con los países de América Latina. Vemos en alianza con el Arco Pacífico, por ejemplo. ¿Qué debemos hacer como Centroamérica, el Caribe, para trabajar como un solo bloque y generar ese desarrollo y crear economías a escala? Creo que Centroamérica tiene que avanzar en un gran pacto en el Caribe y sumarse a una alianza como la Alianza del Pacífico, que está Chile, que está Perú, que está Colombia y México, y que creo que después de muchos años se está logrando allí avances de frentón en un proceso de desgrabaciones y de avances reales en materia de integración. Para competir en el mundo, porque ni Chile, ni Guatemala, ni ningún país, salvo Brasil, que es una gran potencia, vamos a poder competir en un mundo global como estamos. Y eso necesitamos unirnos, trabajar en conjunto y poder entender que, y lo digo con toda propiedad, me siento tan chileno como me siento guatemalteco aquí, o venezolano, o pocos días donde estuve en Venezuela, y me duelen los problemas de cada país. Porque siento que si no somos capaces de juntarnos y de enfrentar los problemas y de competir en el mundo global, no vamos a poder hacerlo. Hoy día hay grandes centros comerciales, Europa, la Comunidad Europea, 26 países, América del Norte, los países asiáticos que tienen su ASEAN y todas esas organizaciones. No podemos dejar de estar, pero tenemos que ir unidos, tenemos que compartir nuestras experiencias, tenemos que ir a disputar esos mercados que lleguen nuevas tecnologías. Y eso se hace con mucha unidad. En su reflexión final, presidente, porque de veras, tenemos mucho que aprender y tenemos esa humildad para escoger los mejores ejemplos y sacar adelante a Guatemala, a Centroamérica, al Caribe, América Latina. En su mensaje final, nos gustaría que incluyera a esta audiencia de 32 países que nos está viendo, el tema de transparencia, la relación de Chile con China y cómo debemos mejorar todos en su conjunto en las sociedades. El gobierno en lo que le compete, el sector privado en lo que le compete, la academia, los políticos, para que comprendamos que esos acuerdos de las concertaciones o los pactos de la Moncloa en España son elementos fundamentales y son los pisos que nosotros tenemos que tener para alcanzar los retos y los desafíos que nos propongamos. Bueno, a raíz de lo que usted plantea, cuando habla de la transparencia, este es un tema central. Vivimos en un mundo en que ya no se acepta más la corrupción. Y desgraciadamente, en América Latina, la mayoría de los países son muy corruptos. Hoy día en la tarde lo voy a plantear. Chile con Uruguay son los países más avanzados en esta materia de acuerdo a los índices internacionales, pero hay países latinoamericanos que están en el lugar 178. O sea, entre los últimos países más corruptos del mundo hay países latinoamericanos. Eso me duele. Pero ¿qué significa eso? Falla la inversión, no funcionan los gobiernos. El país no progresa. Más miseria y más pobreza. Entonces el tema de la transparencia en el servicio público es básico y fundamental. Y en eso tenemos que ser súper estrictos. No aceptar ningún tipo de esas manifestaciones que se dan tanto en nuestra América Latina. La meta debería ser cero corrupción. Yo en mi gobierno hice comisión de ética pública, dictamos leyes, hice una auditoría interna de gobierno, en fin, muchas medidas que permitieron subir y subir en los estándares internacionales y ser reconocidos por transparencia internacional, por las tareas que estamos. Pero esta es una tarea permanente y constante. Esto nunca se puede detener. Y en ese sentido, como latinoamericanos, tenemos que hacer un tremendo esfuerzo. Y junto a eso integrarnos. Junto a eso integrarnos. No podemos, como decía yo, competir en un mundo global si estamos divididos. Yo estuve en China hace poco y vi llegar a los africanos. Y llegaban 10, 12, 15 países unidos a discutir con China sus mercados, sus temas, sus cosas. Nosotros vamos de a uno. ¿Qué podemos hacer? Por mucho que uno levante el pecho y se sienta muy macanudo, pero la verdad es que somos 17 millones frente a 1.300 millones. Sería muy distinto si fuéramos en bloque a discutir nuestros temas. Entonces, yo creo que hay que hacer ese esfuerzo, darle gobernación a los países, aumentar los grados de transparencia que son fundamentales. Así es, tenemos grandes retos, grandes desafíos. Presidente, de nuevo, muchas gracias por haber estado en Guatemala, por haber estado en el Investment Summit, por compartir mi inversión y desarrollo con la tendencia en 32 países y le deseamos muchos éxitos en todos los proyectos que desea emprender. Muchas gracias por estar en Guatemala. Y a ustedes los esperamos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Porque eres la tierra donde yo nací Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande mi historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tus calles...